Largaron el premio Alma de Acero. Trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista, el 3 Mankovic luchando con el 12 Ternoray. Tercer lugar a cuatro cuerpos, avanza el 9 Dr. Mauri, por el lado interior de la pista lo hace el 8 Ejecutor. Descontado de los primeros metros de la prueba, domina ahora por dentro el 12 Ternoray. Dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 3 Mankovic. Tercer lugar a tres cuerpos de este, viene corriendo el número 9 Dr. Mauri a su costado interior y el pescozo lo hace el 8 Ejecutor. 400 iniciales en 24 segundos, 25 centésimos. Ya abandonaron el opuesto, están en el codo, en la punta lo hace el 12 Ternoray. Se va cortando con cinco cuerpos de ventaja sobre el 3 Mankovic. Muy cerca corre abierto el 9 Dr. Mauri. Luego viene avanzando por el lado exterior de la pista el 8 Ejecutor. Quinto lugar para el 5, Tom Peruco, que precede por dos cuerpos y medio al 7. Joaqueño que se acerca al lote de vanguardia. Van a enfrentar la mitad de la prueba. 800 metros, 47 segundos, 12 centésimos. En la delantera siempre el 3 Tudelay R. El 12 Ternoray mantiene tres cuerpos y medio de ventaja sobre el 3 Mankovic. Abierto avanza el 9. Dr. Mauri, recta final. 600 metros para el disco en la delantera. Siempre lo hace el 12 Ternoray. Mantiene tres cuerpos y medio sobre el número 9. Dr. Mauri que se acerca peligrosamente al puntero por el lado interior. Lo hace el 3 Mankovic. Abierto avanza el 8. Ejecutor por dentro. Avanza el número 4. Bien ligero. Enfrentan ya los últimos 350 metros en la delantera. El 12 Ternoray sale en su búsqueda. Abierto el 8. Ejecutor por el lado exterior de la pista. Viene avanzando muy fuerte el 7. Joaqueño. Faltan ya 250 metros. Regula la carrera el 12 Ternoray. Con ventaja sobre el 8. Ejecutor abierto el 7. Joaqueño. Faltan ya 100 metros para el disco. Se mantiene en la vanguardia el número 2. Eterno Ray. Pequeña ventaja sobre el 7. Joaqueño. Y cruzaron el disco. Faltan ya 100 metros.